hola a todos los fanáticos de la WSALO aquí The best wrestler in the world yo la tiene pues obviamente aquí estamos tranquilos y bueno les quiero avisar rápido por 10 segundos en rapidito que en 10 minutos voy a estar en vivo platicando con ustedes manténganse en sintonía en youtube ya que era el evento ya estoy listo, ya creé la luz, poniendo las luces para verme mejor, poniendo la luz para verme bien pero ten sintonía yo sé que estoy aquí muy sexy con mi camisa de codrito, le den su like para más entonces yo la tiene avisándole, streaming por fin, yes fin de semana platicando con ustedes de versión, fin de semana que puedo decirle chequeen en facebook, twitter si quieren saber dónde va a estar o en youtube siempre lo publica youtube siempre lo publica cuando va a empezar el streaming en 10 minutos, 5 minutos empieza esta vaina como dicen y lo voy a matar por siempre yo latino y do you smell what I'm cooking baby? oh yes lo espero ahí, se me cuidan